Buenos días, bueno, en estos momentos vamos a pasar la palabra al profe que va a dar la lista y muchas gracias a todos por asistir, profe cuando esté listo, gracias. Gracias. Bueno, como bien lo dice el jefe, bienvenidos a todos. Hemos decidido hacer una lista de 32 jugadores, las razones fundamentales para ellos son, uno, los calendarios en los que compiten nuestros jugadores. Entonces, como bien es sabido, la liga holandesa terminó el fin de semana y en la fecha, el día 14 y ahora este fin de semana, el 2021, terminarán la portuguesa, la Bundesliga y la española. También tenemos que considerar que para el día 28, Carlos Salcedo, Marco Fabián y Raúl Jiménez estarán disputando la Copa en sus respectivas ligas y los países donde compiten. También hemos considerado el proceso de rehabilitación que lleva Rafael Márquez. Por consiguiente, consideramos que lo más prudente es tener una lista de 32 para, ojalá, tener 23, 25 jugadores para cada uno de los dos juegos amistosos que vamos a tener. Diciendo eso, la lista está compuesta por porteros Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, Jesús Corona, defensores Diego Reyes, Néstor Araujo, Carlos Salcedo, Rafael Márquez, Héctor Moreno, Osvaldo Alanís, Luis Reyes, Raúl López. Volantes, Jesús Molina, Jesús Dueñas, Miguel Lallun, Jorge Hernández, Andrés Guardado, Jonathan Dos Santos, Eric Gutiérrez, Héctor Herrera, Orbelín Pineda, Elías Hernández. Delanteros, Marco Fabián, Giovanni Dos Santos, Javier Hernández, Raúl Jiménez, Oribe Peralta, Jesús Corona, Javier Aquino, Jesús Gallardo, Carlos Vera, Irving Lozano, Jorgen Dam. Creo que se me pasó decir también que consideramos por la lista de los 32 el hecho que Giovanni, por estar compitiendo, solamente va a ser prestado por su club el día 4 para los Juegos de Eliminatoria, día 8 y día 11. La idea es, y creo que es prudente mencionarlo, que por el hecho, como creo lo mencionamos en alguna oportunidad, de tener esta gran ventana también de oportunidad, de tener a los jugadores por 17, 18 días, y realmente aprovechar la altura y la adaptación fisiológica que podemos tener por el número de días que vamos a entrenar juntos, decidimos entonces tener el grupo desde el día 21 hasta el primero, al regreso del segundo juego amistoso contra Irlanda en Nueva York. y creo que al día siguiente o a los dos días ya dar la lista de los que van a los Juegos de Eliminatoria y Copa Confederaciones y el otro grupo que nos va a representar en Copa Oro. Yo creo que todos ustedes conocen muy bien lo que nosotros pensamos del medio centro, entendiendo, aceptando y manifestándolo muchas veces públicamente que Jorge es un muy buen jugador, la competencia en esa posición y por bien del fútbol mexicano es cada vez más fuerte, entonces ya no solamente es Jesús, Molina, la posibilidad que juegue ahí Diego, Andrés en algún momento, yo particularmente, y creo que este periodo también va a ser muy importante para tratar a otro jugador que consideramos y yo personalmente considero que puede jugar en esa posición. Pero sumado entonces a los anteriormente mencionados, Jorge puede entrar a disputar un puesto, también vemos de muy buena manera como Salas ha evolucionado positivamente en esa posición y hay otros que indiscutiblemente van a ser tenidos en cuenta, entonces esta es la oportunidad para Jorge y esperemos que pueda manifestar en el juego con la selección lo que hace a nivel del club. Nosotros hicimos la diligencia y la tarea y efectivamente averiguamos. La FIFA toma esa parte del reglamento casi que como un caso individual y de nosotros tener uno o dos considerados tendríamos entonces que tramitarlo y el club entraría o el club a los que pertenecen, el jugador en mención o los dos jugadores en mención entraría a debatir directamente con la FIFA. O sea, en conclusión y aunque la cláusula existe, es muy difícil que lo acepten. Bueno, ante la ausencia del Departamento Médico, aquí en esta rueda de prensa, yo me voy a atrever y estrictamente a referir al protocolo en la recuperación de Rafa. El lunes pasado, el domingo pasado, perdón, estuvimos reunidos con él en la noche después del clásico y Rafael nos manifestó que son exactamente cinco semanas. Rafael las cumple este próximo jueves. A partir de ahí y teniendo en cuenta que está entrenando con su club individualizado, pero está entrenando, entraremos entonces a considerarlo cuál es el momento en el que debe estar ya en el campo y eso será una decisión del Departamento Médico de la selección, obviamente teniendo muy en cuenta al Departamento Médico del Club Atlas. Expresar públicamente que ante la estrechez del calendario y los partidos de selección a los jugadores que están en Europa, a cada uno de ellos se les envió un audio, dos audios expresándoles el por qué no podemos tener descanso ahora en el inicio de la preparación para esos dos muy importantes juegos de eliminatoria. Afortunadamente, y crédito para todos los jugadores, todos han respondido positivamente, entendieron del esfuerzo que hay que hacer y que poco descanso va a haber, tal vez a la llegada del juego contra Irlanda, tendremos la oportunidad de tener dos días de descanso activo, pero también es cierto que la gran mayoría de ellos seguramente van a tener, después de la Copa Confederaciones, algunos días de descanso como sus clubes nos lo han pedido para o antes de iniciar la pretemporada, la siguiente temporada valga la redundancia para cada uno de ellos. Si yo soy un jugador de selección o me están convocando a esta lista, personalmente daría la vida por quedarme en la selección, ya sea en el grupo de Copa Confederación o en el grupo de Copa Oro, pero obviamente que es una prueba para todos ellos y ojalá que la suman de la mejor manera. No hay decisiones automáticas en la selección, el compromiso de todos y precisamente es lo que más valoramos de los que están en Europa, que entiendan que tienen que venir a ganarse en un puesto en la selección y esperemos que eso se lo transmitan a los otros y que los otros lo entiendan de esa manera. Me refiero cuando digo a los otros a los que no están consolidados y que realmente aprecien la gran oportunidad que tienen, la valoren y den todo lo que está dentro de ellos para permanecer en la selección. Gracias.